Bienvenido, Pablo, a D.I. News. Primero que nada, felicitaciones por esta función de Esperando a la carroza. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo lo venís llevando? Uf, ahora ya tranquilo, pero tuvimos una noche así medio nervios porque, bueno, siempre, si bien ya estrenamos, estrenamos el viernes, en la noche de prensa que vienen los compañeros actores, que vienen la prensa propiamente dicha, es una noche muy especial. ¿Cuál fue el desafío más grande para encarar este proyecto? El desafío era poder estar a la par, por lo menos, de la película, que es un ícono del cine argentino que todo el mundo conoce, que todos conocemos casi de memoria. De hecho, me costó muy poco aprender la letra porque ya me la sabía, te juro que me la sabía. ¿Los ensayos? Los ensayos fueron arduos, fueron casi tres meses de ensayo. Ahora entendí, una vez que ya estrenamos, entendí por qué Ciro pretendía que fuera tan estricto el tema de los ensayos, porque nos permitió, una vez que llegamos acá al escenario con la parte técnica, ya estar incorporado con toda la parte artística incorporada, cosa de poder, viste, todo lo que se mueve está muy bueno. Justamente con eso, la escenografía que es bestial. Es espectacular, es espectacular. Toda la música es espectacular, las luces son espectaculares, la obra sigue siendo, estando vigente hoy y la verdad que estoy orgulloso de estar acá. ¿En qué momento de tu vida te encontró la propuesta? Con mucho trabajo. De hecho, tenía dos proyectos más, otra obra de teatro y una película para filmar en la época de ensayos y medio que lo tuve, lo pensé por ahí unos días porque me parecía mucho desafío esto, pero compartiéndolo con familia, con amigos, no terminaba de decir Esperando la Carrosa y me decía, ya, la tenés que hacer, la tenés que hacer. ¿Cuántas veces habrás visto la película, no? No, no sé si muchas, pero sí las veces que la vi me quedó grabada. De hecho, antes de empezar los ensayos nos fuimos con mi novia de vacaciones unos días y una noche le dije, veamos Esperando la Carrosa, vamos a verla, antes de ensayar. Y me morí tanto de la risa que dije, no, no, no hay dudas con esto. ¿Alguna frase favorita? Todas. Hay 600 frases de la película que las vuelvo a escuchar y me vuelve a dar gracia cuando no estoy en escena, pero yo hago cuchero, es el cuchero, yo hago ravioles, hace ravioles, es icónica, icónica, icónica. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo y muchos éxitos y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias por venir. Gracias por ver el video.